Mario, muy buenas noches. Hoy presenta la sesión de la autoridad de Barrio Parque Libertad, ¿es así? Muy buenas noches, sí, así como usted dice. Esta noche estuvieron asumiendo la promisión de Barrio Parque Libertad. Bueno, ¿y qué otro barrio sigue? Bueno, en estos ocho o nueve meses de gestión, desde que me hice cargo de la Dirección de Asuntos Institucionales, hemos venido normalizando algunos barrios, como ya es el 9 de julio, la cerámica, obra sanitaria, y hoy nos toca Barrio Parque Libertad, ¿no? Apoyando a este nuevo presidente, ¿no? Sí, la verdad que sí, como dijo el señor intendente, que hemos visto gente joven, con muchas ganas de hacer las cosas, y gente grande, con toda la experiencia, ¿no? Entonces yo creo que eso hace a que podamos apoyar a estos jóvenes para mejorar la calidad del barrio, ¿no es cierto? Bien, bueno, cambiando el tema, nos planteaban unos oyentes el tema del presidente del barrio Moreira Sos, que había vencido su mandato, pero seguía, ¿usted sabe de esto? O sea, mirá, nosotros, desde que yo estoy, la verdad que hay muchos barrios con el mandato vencido, ¿no es cierto? Bueno, y estamos tratando de normalizar lo más que se pueda, o sea, yo creo que en este año hemos hecho 6, 7 barrios, y bueno, pero la verdad que nos quedan varios barrios, son, la verdad, son como 25 barrios, y la mayoría de ellos están con el mandato vencido. O sea, para el barrio, supongo, de Moreira Sos, estaríamos, si no es este año, estaríamos pidiendo, por los primeros días, por los primeros meses del año que viene, estaríamos pidiendo ya en este barrio, el barrio Moreira Sos, uno de los barrios más grandes, como es también el Cuerza de Hernández, ¿no? Bueno, ¿alguna otra novedad del área institucional que quiere agregar? Bueno, la verdad que nosotros estamos a disposición de todos los barrios, como siempre, ¿no? Y bueno, estamos para acompañar a todos los presidentes, como dice el presidente, la municipalidad tiene las puertas abiertas, para que cada centro vecinal pueda, podamos trabajar mancomunadamente, para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Gracias a usted.